... Estamos de regreso y a modo excepcional vamos a hablar de deportes hoy con Carlos Campos, periodista del diario Concepción para justamente darle una vuelta a lo que sucedió anoche en este triste partido donde Chile jugó tan bien pero perdió como tantas veces frente a Brasil. También queremos destacar la ida a la selección chilena de algunas jugadoras del fútbol femenino de la UDEC. Vamos a empezar con La Roja. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Francisco, buenas noches. Bien, ven aquí estamos todavía masticando un poquito la amargura de como tú decías esta frase tan clásica. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. ¿Por dónde pasó la derrota de Chile, Carlos? Más allá de lo obvio, lo que todos nos dimos cuenta. Muchas ocasiones de gol pero sin concretar. ¿Hay otros factores, crees, que influyen también de que La Roja hace harto tiempo que no se pueda sacar? Esto que lo vimos con Bolivia, lo hemos visto en otros duelos también donde se crean opciones pero falta gol. ¿Ya pasa a ser algo psicológico, la presión? Sí, hay un montón de factores. La verdad que podríamos estar un programa completo hablándolo, pero principalmente en la categoría de jugadores en ofensiva, que es lo que le estás contando a Chile hace muchísimo rato. De mitad de cancha hacia atrás, Chile tiene un equipazo para competirle a cualquier equipo del mundo. Y se ve un recambio positivo que da para esperanzarse. El problema es de mitad de cancha hacia adelante, donde no hay alternativas, donde por ejemplo jugó Iván Morales la noche de ayer contra Brasil, donde ingresa Diego Valdés, donde tiene minutos Carlos Palacios. Pero a Chile le cuesta muchísimo, muchísimo marcar goles. Y no solo ayer, sino que tú lo decías también, contra Bolivia, en la Copa América, en la propia Copa Confederaciones del 2017. Antes de ir, por ahí intentar ir al Mundial de Rusia, al que nos fuimos por lo mismo. Entonces, es un factor que le está costando muchísimo a esta selección. Sus goleadores siempre son Vidal y Alexis. Vidal es un volante, marca frecuentemente por maniobras personales, individuales. Alexis Sánchez no estuvo. Y cuando Alexis no logra estar por la selección, de verdad que a Chile le cuesta mucho generar fútbol. Ayer hubo un par de ocasiones, pero lamentablemente la puntada final le está costando mucho a la roja. Y enfrente tenías también un rival de mucha categoría como Brasil, que llegó una vez y te marcó. Sí, sabíamos hace un tiempo que no iba a estar Alexis Sánchez. Pero contábamos con Ben Brereton y él tampoco estuvo. ¿Tú crees que hizo falta? Sí, vaya que hizo falta. O sea, a esta selección chilena no le sobra nada. Te remarco lo que decía un ratito. O sea, alternativas de mirar a cancha hacia atrás hay muchísimas. Porque, por ejemplo, no estuvo Sierra Alta, pero estaba Maripán. Volvió Paulo Díaz. Estaba en banca Valver Huerta. Pero en ofensiva no ha cumplido, por ejemplo, ya Meneses. En su momento Ángelo Zagal. César Pinares, Carlos Palacios, que es un delantero en el cual hay mucha fe. Pero aún está muy verde, aún le falta madurar. Iván Morales tuvo su debut oficial por la selección. Y no tuvo un partido desastroso, como por ahí muchos dicen en redes sociales. Pero tampoco le quedó ninguna pelota cómoda. Y a él tuvo, como defensor central marcándolo, Marquinhos. Que defiende el PSG, que juega a finales de Champions, que juega a Mundiales. Que recientemente vicecampeón de la Copa América. Entonces hay una diferencia de categoría enorme. Pero que a Chile también le viene costando por ahí con defensas que no están en el primer mundo. Como la selección boliviana. Semanas o meses atrás. Entonces el camino al Mundial de verdad que está muy muy complicado. Y no por haber perdido ayer con Brasil. Sino que por los puntos que se dejaron ir en su momento contra Bolivia, contra Venezuela, contra Colombia, contra Uruguay. ¿Para ti fue penal? Para mí no fue penal. Siento que Vidal fue vivo. Intentó aprovecharse ahí del anticipo de Casemiro. Buscó que le pegaran. Pero para mí no fue penal. Sí. Jugada dudosa. En el VAR la analizaron. Liberaron los audios. Pero finalmente el árbitro peruano no cobró falta como muchos pensaban. Ahora viene Ecuador. ¿Qué pasa ahora con ese encuentro? ¿Cómo lo puede enfrentar la Roja en altura, con humedad, con una alta temperatura? Y con bajas también, ¿cierto? Con dos bajas importantes. Claro. Como Pulgar y Maripan. Pulgar por lo menos tiene como hipotético reemplazante. Pese a que el técnico tiene que definir todavía la formación a Tomás Alarcón. Volante de O'Higgins. Quien ha cumplido cuando ha jugado por la selección. Que está hoy en Europa. Está jugando en el Cádiz de España. Así que por ahí por lo menos tiene un reemplazante a la altura. Lo de Maripan. Bueno, está en Sorroco. Que está jugando en España. Seastrián Vegas que está jugando en México. Alto nivel. Pero como te decía hace un rato. A Chile hoy no le sobra nada. Y lo de Ecuador. Vaya que es complicado. Porque a Chile siempre le va mal en Ecuador. O sea, con San Paoli en la banca. Con Bielsa. Con Quien haya estado. Chile siempre recibe goleadas en Ecuador. Entonces el equipo justamente ecuatoriano ayer le gana de local a Paraguay por 2 a 0. Un Paraguay que siempre también es un equipo bien judío. Bien complicado. Y está a cuesta arriba el camino. Porque aparte de que si Chile, esperemos no sea así, termina perdiendo contra Ecuador. No solo pierde puntos Chile. Se te arranca un regal directo. Y después viene Colombia. Sí, ahí estamos viendo la tabla. Séptimo Chile con 6 puntos. Mira lo que te voy a preguntar, Carlos. Porque poco se habla de esto. ¿Tiene margen cada vez menor Lazarte? Mira, yo encuentro que a Lazarte no lo han tratado por ahí tan mal como se trató a Rueda. O sea, yo creo que el proceso de Rueda estaba desgastado. Quizás ya no daba para más porque el equipo no solo no conseguía los resultados, sino que no jugaba bien. Pero yo creo que cambiar de técnico a esta altura sería un error. ¿Pero qué pasa si perdemos los tres partidos? ¿Tú crees que va a entrar en duda la continuidad de Lazarte? ¿O lo van a esperar porque después quedan más encuentros? Sí, yo no creo que esté en duda la continuidad. Ahora, depende cómo sean esas derrotas también. Si Chile pierde 1 a 0, 2 a 0, el proceso sigue siendo, yo creo, sostenible. Pero si Chile llega a caer derrotado por goleadas, 4-0, 5-0, va mucho en la forma. Por ejemplo, ayer se pierde contra Brasil, donde muchos decían, no, Brasil nos va a golear, Brasil no hay por dónde, no tenemos cómo competir contra Neymar. Yo creo que va mucho en cómo se pierda si es que se llega a perder. Ojalá que aquello no ocurra, que Chile obtenga buenos resultados. Pero yo creo que Lazarte sigue con crédito. Recordemos todo lo que costó encontrar un técnico después de la partida de Reynaldo Rueda. Muchos entrenadores a nivel mundial que no querían metir en la selección. Lazarte fue prácticamente la última opción que accedió. Los hinchas y los medios lo están esperando un poquito más a Lazarte. Veremos qué pasa después de esta triple fecha. Queremos dejar la selección de lado, Carlos, porque un comentario también. Te queremos pedir un análisis del buen momento del fútbol femenino de la UDEC con jugadoras que van a ir a la selección nacional. Sí, un gran momento. Este momento me parece que es la consolidación que llega en un momento idóneo para la UDECONCE, para varias chicas. Bueno, son cuatro las que están nominadas para un microciclo previo a lo que será la participación de La Roja en la Copa América. Están Francesca Caniguan, que vemos ahí en la imagen. También Viviana Torres, Daniela Ceballos e Ignacia Bustos, arquera. Lo que viene a consolidar la tremenda campaña que ha hecho el equipo dirigido por De La Barra y por Nilsson Concha en el torneo que las tiene cuartas a las chicas que mañana juegan un partidazo contra Fernández Vial en el complejo Arenas Montt, más conocido como la cancha del Flecha ahí en el sector de Lorenzo Arenas. Sí. Hace muy poquito, hace un par de días nomás, rescataron... Mira, no es un triunfo moral, pero perdieron 1-0 contra Santiago Morden, que es el vigente campeón del fútbol chileno, que tiene seleccionadas nacionales que estuvieron hace poquito en los Juegos Olímpicos, en Mundiales. Es un resultado espectacular, o sea, perder 1-0 contra Santiago Morden, insisto, no es un triunfo moral, pero es un avance tremendo. Es acortar la brecha que existe entre los equipos locales y los equipos de Santiago. Y también lo de Fernández Vial, que también tiene un par de nominadas, como son Norma Castilla, Javiera Díaz, Camila Guzmán y Melisa Bustos. Muy bien, bueno por donde se le mire. Felicidades a las seleccionadas chilenas que son del fútbol local. Carlos Campos, periodista deportivo del diario Concepción, muchas gracias por tu comentario. Estamos en contacto más adelante contigo, con Ricardo, para ver cómo seguimos analizando los encuentros de esta triple fecha clasificatoria de La Roja. Muchas gracias. Perfecto, Francisco, estamos en contacto. Muchas gracias. Deportes en TVU Noticias.